Y es con mucho placer, de verdad, que acudo esta mañana aquí para ver el nacimiento de esta agencia, porque es fruto del empeño, del acuerdo y de la perseverancia en unos tiempos muy complicados para que este tipo de iniciativas salgan adelante. Espero que la bendición que ha lanzado el director del Gabinete del Comisario de Agricultura, por la anticipación con la que ADE Rural ha nacido respecto a los planteamientos de la nueva política agrícola común, la nueva política de desarrollo rural de la Unión Europea, sirva para estimular adicionalmente el curso de esta agencia. Me apresuro a desearle muchos éxitos y muchos aciertos, porque si no, me voy a olvidar al final de esta presentación. Y quiero pasar directamente a hablarles de financiación de proyectos en el medio rural, oportunidades y desafíos en el acceso a los recursos financieros. Quiero desarrollar estos cinco puntos, aludiendo más o menos intensamente a cada uno de ellos. En primer lugar, un rápido recordatorio, que casi no es necesario, pero que yo quiero orientar para poner el toro de lo que tengo que decir en suerte de varas, por así decirlo. Un rápido recordatorio al contexto económico, a las implicaciones para la empresa y el emprendimiento, que esta horrible crisis que llevamos ya sufriendo cinco años o más, según se inicie el cómputo, está determinando. Quiero dedicar unos minutos a hacerles ver más allá del horizonte que seguramente en este momento contemplamos todos, para hablarles de la hora del desarrollo rural. Con mucha intencionalidad, por mi parte, porque sin desmerecer nada de lo que se ha hecho, nada de lo que existe, o somos capaces de darle un giro estratégico a nuestro imaginario en cómo percibe la realidad rural o no iremos adelante mucho trecho. Para ello, aludiré a lo que yo llamo las cinco transiciones que el mundo rural, las políticas, las instituciones y los agentes, todos que pueblan el ámbito rural, deben de acometer. Aludiré rapidísimamente a las especificidades del emprendimiento en ámbitos locales o rurales, que obviamente en cada ámbito el emprendimiento tiene condiciones de nacimiento, condiciones de prosperidad, de progreso diferentes, según el ámbito del que hablemos, pero quiero concentrarme algo en ello. Entraré en materia y dedicaré el grueso de mi intervención, que no quiero que dure más de los 25 o 30 minutos, hablando de la financiación de la empresa y del emprendimiento rural. Y, naturalmente, saludaré el acuerdo político del 26 de junio sobre la reforma de la PAC, aunque ahí he puesto el acrónimo en inglés, para el nuevo periodo de programación. Comulgando absolutamente con lo que ya se ha dicho aquí respecto a la necesidad de trascender el concepto de política agrícola común, para desembocar, entre otras avenidas, en el de desarrollo rural. Estamos sufriendo, como decía, por quinto año consecutivo, una crisis de duración y calado inusitados. Inusitados. Muchas de las personas que estamos aquí no hemos vivido una crisis tan profunda, tan larga y tan horrible como esta. Les presento unos indicadores básicos que se pueden recabar de cualquier fuente oficial estadística, ligeramente manipulados, simplemente situando en 2007 una cima, precrisis, desde la que no hemos hecho sino descender. Si se toma cualquier indicador económico, se le quitan los efectos de estacionalidad, de calendario, cíclicos, etc., nos encontramos con una caída sistemática de ese indicador durante más de 60 meses. Sistemática, por no hablar del primero de ellos, que es el del empleo. En todos estos años de crisis hemos ido acumulando unas disfunciones que las ven ustedes en las columnas de tasa de paro, de tasa de morosidad, de déficit, de deuda, de variación acumulada del número de empresas, y luego me referiré con datos más precisos de los que hay ahí a las empresas, descomunales. Tenemos ya una tasa de paro del 27%. Seguramente, cuando la EPA salga a finales de este mes, constataremos con cierta alegría, pero estacional, que la tasa de paro ha disminuido al 26,6 o al 26,5, desde luego, según nuestras previsiones en analistas financieros internacionales. Pero fíjense que ese destrozo descomunal en el mercado de trabajo, ese destrozo fenomenal en el sector financiero, y solo hablo de la tasa de morosidad, no hablo de otros elementos igualmente relevantes, ese destrozo fenomenal en las administraciones públicas, en los hogares, en el mundo de las empresas, fenomenal, acumulado a lo largo de cinco años, se ha dado en un contexto en el que el PIB solo ha caído un 4,2% entre 2007 y 2012. Yo sé que el PIB no es ahora el concepto relevante, porque incluye las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones han ido bien, van algo peor, pero siguen yendo bien, y las importaciones, como no tenemos dinero, ya no importamos Mercedes de Alemania. Pero si nuestro país fuese una inmensa fábrica de gelatina, gelatina de España S.A., el volumen de gelatina solo habría disminuido un 4,2% en esos años, solo. Y fíjense el destrozo tan descomunal que tenemos. Esto no se consigue en cinco años. La causa de ese destrozo descomunal no es la crisis. Es la pésima asignación de recursos que hemos hecho en los 15 años precedentes. ¿Dónde estábamos asignando el crédito, el talento empresarial, el talento profesional o laboral, los brazos, los cerebros? ¿A qué objetivos los estábamos asignando? ¿Qué o cuyo desfonde nos ha provocado este destrozo y además nos ha dejado sin defensas frente a la crisis? ¿Dónde estábamos los economistas, los analistas? ¿Dónde estaban esas huelgas de hambre a las que somos tan propensos en nuestro país para denunciar cualquier minucia cuando teníamos por delante un descomunal proceso de mala asignación de recursos? Dejo la pregunta ahí. En el ámbito de las empresas, y fíjense que las tengo ahí, son datos de la seguridad social, las tengo ahí divididas por tamaño, luego hablaremos del tamaño empresarial. Fíjense lo que ha pasado con las pequeñas, entre 10 y 49 asalariados, y las medianas empresas, entre 50 y 249. Su caída acumulada a partir de 2009, el gran año, la gran recesión dentro de esta crisis, y era la primera, hoy sufrimos la segunda, en el caso de las pequeñas empresas ha sido del 32%, una caída acumulada del 33%. En el caso de las medianas empresas, una caída acumulada del 25%. No aludo a las empresas que no han nacido, que son tres veces más que las que han caído, que el saldo de desaparición de empresas, de muerte neta de empresas que les presento ahí. Son tres veces más, porque si nos atenemos al ritmo de creación de empresas, en años ordinarios, no en años exuberantes, como los inmediatamente anteriores a la crisis, no encontramos ni de lejos esas cifras de nacimiento de empresas. Pudiéndose cifrar en unas 800.000, 900.000 empresas, las que o han muerto en términos netos, saldo entre las que han nacido y las que han fallecido, o han dejado de nacer. No han podido nacer porque no eran los tiempos adecuados para ese desarrollo. Las vías de salida de la crisis, de esta crisis tan profunda, tan horrible, no son muchas y, de luego, no son sencillas, porque el desapalancamiento, y perdónenme por el palabra, como decimos en mi tierra, de los agentes domésticos, básicamente hogares y empresas, llevará mucho tiempo. Al igual que la consolidación de las administraciones públicas, que se está haciendo lentamente, pero digamos que sin pausa, no siempre en medio de aciertos de racionalización, pero también con aciertos de racionalización y, desde luego, en medio de resistencias enormes, como no puede ser de otra manera, pero desde luego resistencias. Su avance firme, sin embargo, producirá lo que yo llamo el tercer factor productivo o el cuarto factor productivo de una economía moderna. Hay dos factores productivos convencionales, el trabajo y el capital. Un tercer factor productivo, cada vez más importante, el conocimiento. El cuarto factor productivo es la confianza. Pues bien, es el lento, doloroso, a veces difícil de aceptar el desapalancamiento. Es lo que, si prosigue, sensatamente generará confianza. ¿Qué más vías de salida de la crisis tenemos? Estamos en condiciones de duplicar, fíjense, duplicar en pocos años nuestra capacidad exportadora. Hoy tenemos 40.000 empresas exportadoras regulares en España. La exportación está yendo bien, no tan bien ahora como hace siquiera un año y pico, porque nuestro principal socio comercial, el resto de los países de la eurozona que comparten moneda con nosotros, no están bien, como no puede ser de otra manera, con esta obsesiva austeridad. Pero, vayamos al tema, ¿seremos capaces de duplicar el número de exportadores regulares en nuestro país? ¿En pocos años? Definitivamente no, aunque no hay que dejar de hacer lo necesario. No es la vía por excelencia, aunque es una de las vías. Hablando del tamaño de las empresas, podríamos lograr que unos cuantos miles de empresas, y fíjense, unos pocos miles de empresas de entre 50 y 250 trabajadores sufrieran una caída del caballo camino de Damasco que las transformara radicalmente de pequeñas o medianas empresas convencionales en lo que en Alemania o el norte de Italia llaman Mitterstand. Pequeñas empresas de 50, 100 trabajadores capaces de competir en todo el mundo con cuatro iguales, cuatro iguales, con los que se reparte el mercado global de su producto o servicio de nicho. ¿Seremos capaces de hacer esa transformación? ¿Seremos capaces de conseguir que empresas, diez empresas, digamos, de menos de diez trabajadores o de diez trabajadores se fusionen? No que cooperen, que se fusionen, dejando de ser sus dueños dueños para pasar a ser accionistas, profesionalizando la gestión de esas empresas, integrando las funciones empresariales que toda empresa que se precie debe de poder desarrollar y, como sabemos muy bien, una empresa de menos de diez trabajadores no está en condiciones de tener ni un director de personal, ni un director financiero, ni un director de innovación, ni un director de operaciones, ni un director de etcétera. Como mucho tiene una gestoría, la de la esquina, que naturalmente tampoco puede hacer esas funciones. Fusionar empresas, fusionar empresas. Esto requiere no solamente recursos, que también capacidad gerencial, que también requiere generosidad, voluntad por parte de quienes hoy llevan, muy bien llevadas, por cierto, empresas convencionales, pero que sufren indeciblemente como consecuencia de su escala. Y, finalmente, vías de salida de la crisis. ¿Sabremos dinamizar nuestros recursos locales y rurales o poner en valor nuestro patrimonio natural y cultural el gran potencial de desarrollo rural? Y esto es de lo que quiero hablar. Que necesita, naturalmente, financiación. Y dedicaré, como decía, más minutos a ese tema que a otros, pero quiero conmoverles con estas cuestiones. Recapitalizar el medio rural no es solamente hablar de economía. Recapitalizar el medio rural quiere decir, en mi opinión, iniciar estas cinco transiciones. Necesitamos, lo primero de todo, una transición cultural. Necesitamos cambiar el imaginario colectivo en nuestro país para pasar del campo al Mont-Rigal. Y utilizo deliberadamente la terminología francesa. Francia lleva un siglo de ventaja cuidando su Mont-Rigal, donde viven notarios, donde viven profesionales, donde viven agricultores avanzados, donde viven prestatarios de todo tipo de servicios, productores de todo tipo de bienes. Perfectamente conectados en un territorio maravilloso. ¿Seremos capaces de hacer algo? Va a costar. Porque la generación que abandonó los pueblos en los años 60 lo hizo prometiéndose no volver jamás a ellos. Y lo están cumpliendo. A fe que sí. Por lo tanto, debemos iniciar también otra segunda transición, la demográfica. Nuevos pobladores. Puede que alguien se sienta herido por lo que voy a decir. Pido disculpas anticipadamente. O el campo se repobla con nuevos pobladores, lo que mi amigo Pablo Alonso, que está por ahí, y yo mismo denominamos neorurales. O vamos a tener pocas esperanzas de estimular demográficamente el campo para convertirlo en el mundo rural. Una transición de las infraestructuras en sentido ancho, en sentido amplio. ¿Creen ustedes que el AVE, que es la vía estrecha, en esa fase que hay ahí, la vía estrecha en el castellano, lleva connotación espejorativa? ¿Creen ustedes que el AVE puede o debe llegar al valle del silencio en León? Dios nos libre. Dios nos libre. Pero la banda ancha sí. Puede y debe. Y la banda ancha hoy es una commodity. Es más barata que el carbón si se le diera vía libre al carbón. El carbón, como sabemos, está estabilado por otras áreas de motivos. Es lo más barato que hay. Yo no entiendo por qué todavía la banda ancha cuesta algo. No lo entenderé jamás. Pero mi recomendación a un alcalde sería ocúpate, por supuesto, de tus ciudadanos, pero también de que la banda ancha llegue a lo más recóndito de tu término municipal. Si es posible, gratis. Tú no tienes dinero. Búscate un patrocinador, que seguro que los hay. Transición funcional. Nuevas funciones del territorio. El territorio, y lo ha dicho admirablemente bien y con firmeza, como debe ser el director del gabinete del comisario de Agricultura. El territorio no es sólo la base productiva de una agricultura más o menos avanzada, más o menos continuada en su cadena de valor añadido por la transformación. Las funciones del territorio son muchísimas, muchísimas, muchísimas. El que haya grandes ciudades sobre el territorio no empece para que reconozcamos que al fin y al cabo las ciudades ejercen esas funciones desde el territorio que ocupan. De manera que, para el ámbito rural, esta transición tiene implicaciones al menos tan fuertes como las del ámbito urbano. Porque en el ámbito urbano el problema es la congestión y en el ámbito rural el problema es la despoblación. Y finalmente una transición institucional de nuevas instituciones y nuevas políticas. El de emprendimiento vinculado al territorio, rural en particular, es muy específico. Abajo del todo tienen ustedes el banner del European Network for Rural Development, Rural Entrepreneurship Gateway. El portal, la avenida del emprendimiento rural. Hay un concepto de emprendimiento rural claramente expuesto en Bruselas. Es un emprendimiento especializado, por supuesto, en agroalimentario. Produciones básicas, claro. Quizá esta pregunta no tiene mucho sentido en Castilla y León. Aportación de valor también tiene sentido en Castilla y León. Desde luego en muchas otras comunidades autónomas españolas que producen maravillosos productos. Eso sí, dentro de una cacofonía de marcas, denominaciones que a los finlandeses les cuesta identificar. Pero que no añaden valor a esas maravillosas producciones. Es un emprendimiento susceptible de acoger nuevos conceptos productivos. De hecho, el emprendimiento ordinario en otros sectores se convierte en extraordinario precisamente por las resistencias que debe de vencer y las condiciones que requiere en el ámbito rural. El emprendimiento social, el emprendimiento innovador, el nuevo emprendimiento en bienes y servicios convencionales, de los que yo estoy convencido que se van a producir más en los próximos 20 años que en los últimos 50. Nunca va a faltar mercado para todo tipo de cosas por convencionales que les parezcan. Calzado, textil, otras cosas donde se producen. Pero la tecnología cada vez más permite una producción modular distribuida y por lo tanto todos volvemos a tener las oportunidades que perdimos en los 80 con la deslocalización. Un emprendimiento crecientemente situado en el radar de las jóvenes generaciones, los locales y sobre todo las foráneas. Les gustaría emprender en un maravilloso entorno rural debidamente dotado de infraestructuras lógicas, lógicas, no físicas, pues ellos ya saben ir y venir, no necesitan el ámbito. Con una ineludible base cooperativa que demanda, demanda a gritos, me parece oír en ocasiones, aunque no siempre, una renovación de su modelo de negocio. El cooperativismo español, que es portentoso, sigue sin embargo basado en un concepto decimonónico. Muchas aspiraciones de grandes cooperativas fracasan porque son incapaces de dar el salto a la estructura corporativa, esas sociedades anónimas, esos grupos empresariales que los propios cooperativistas frenan. Si las cuatro grandes cooperativas agroalimentarias de Andalucía se uniesen, constituirían el mayor grupo empresarial de Europa. El mayor grupo, y hay grupos empresariales muy importantes. Desconozco la realidad en Castilla y León, y León debo confesarlo, pero también hay una amplia base cooperativa o cooperativista. Inditex es una cooperativa y es la mayor empresa del mundo de un producto convencional, que es el textil. Y sí, los tejidos han cambiado, pero sobre todo lo que ha cambiado es el modelo de negocio. Y es un emprendimiento necesitado de modelidades de financiación que superen la lógica de las subvenciones y la rigidez de las modalidades de financiación convencionales. Superar la lógica de las subvenciones. También algo de eso se ha dicho anteriormente. La financiación es difícil, no es sencilla, para las pequeñas y medianas empresas, no digamos para las microempresas, las de menos de 10 trabajadores. Porque lo que este tipo de empresas necesitan es liquidez y reestructuración o refinanciación de sus balances. Y no lo están encontrando, desde luego hoy, pero casi nunca lo han encontrado. Y si lo han encontrado ha sido a un coste, a un extracoste. Hoy sabemos que las pymes se financian al doble de las grandes y las grandes no lo pagan barato. De manera que se financian a un coste y además con unas restricciones cuantitativas descomunales. Hay que consolidar la solvencia de los prestatarios y avalistas, porque si no el prestamista no va a facilitar la financiación. Hay que generalizar la cofinanciación o disposición de mecanismos que reduzcan la exposición individual del pequeño empresario. Recién ahora empezamos a oír hablar de que los autónomos no van a tener que exponer todo su patrimonio familiar, como mucho el garaje donde iniciaron su startup, con un dólar. Como mucho eso, pero no su patrimonio familiar. Ya es hora de que tengamos eso, ¿no? ¿Por qué hemos tardado tanto en darnos cuenta de esa realidad y ese enorme obstáculo a la financiación de las empresas? Es lo que llamamos, con una palabra impropia, sobre colateralización que exigimos a los prestatarios cuando les queremos conceder. Bueno, queremos, a lo mejor no queremos, si lo que queremos precisamente es que no nos la soliciten. Financiación. Garantías personales. Viene a redundar todo en lo mismo. Financiación únicamente de proyectos que neutralicen riesgos y o se financien proyectos con capacidad de reembolso. ¿Y dónde está el capital riesgo? Porque, díganme, ¿no era capital riesgo el que iba a las empresas constructoras? Hace unos años. Menuda paradoja, ¿no? ¿No era capital riesgo aquello? Pues era capital riesgo, lo que parece que no lo sabíamos. Y el capital riesgo de verdad, el que va al conocimiento, el que va al joven emprendedor o emprendedora, que tienen algo que decir en el mercado y que están dispuestos a sufrir, a innovar, no les llegaba. Ni en Castilla y León, ni en el resto de España. Por eso no tenemos defensas contra la crisis en estos momentos. Tenemos muchas herramientas, seguramente demasiadas, y o no las publicitamos bien, o no encontramos el momento en el cóctel, o en el café, en las bodas, las comuniones o los bautizos, que es donde se dirigen las cuestiones sociales en España, de hacer ver que existe eso y que puede funcionar, ¿no? De casar oferta y demanda de financiación. Y seguimos teniendo necesidad de líneas e instrumentos que además cubran el asesoramiento al prestatario en ese proceso de financiación. Los instrumentos de financiación convencionales, los tienen ustedes ahí representados, los conocen perfectamente, saben sus limitaciones, cómo intervienen en la fase de financiación, cómo se organizan las fases de garantía o de capitalización, ¿no? Y han funcionado más o menos, es verdad que a un coste, es verdad que no sin dificultades para muchas pequeñas y medianas empresas, no digamos las microempresas, pero han funcionado, pero han desarrollado una rigidez y una dependencia excesiva y hoy letal de la financiación bancaria. Nuestras empresas, especialmente las pequeñas, se financian a través de las entidades de crédito. No se financian en los mercados de capitales, salvo que sea el de su comunidad de vecinos o familiar, ¿no? No se financian en mercados alternativos. El MAP, el mercado alternativo bursátil, para empresas no cotizadas hasta el momento, no está brillando, cuando en otros países, como Polonia, por ejemplo, sí lo está haciendo. De manera que los instrumentos convencionales no nos van a sacar del apuro. Se están haciendo innovaciones, naturalmente, esta crisis nos interpela en todos los sentidos, también en el de la innovación en materia de financiación. Están apareciendo, aparte de las figuras existentes de capital riesgo, de fondos ICOs para ello, de titulización de derechos de cobro, algo relativamente novedoso. Sin embargo, para empresas pequeñas en particular, tenemos las Spain Startup Coinvestment Fund. Nos hemos empeñado en denominar cosas en inglés, seguramente porque nos hacen creer más en ellas. Líneas de financiación de Enisa, la empresa que lleva lustros participando en este tipo de financiación de la innovación e incluso de financiación a riesgo. Se está desarrollando el mercado alternativo de renta fija, ya he dicho, las limitaciones con las que está operando, para empresas medianas, pero también entidades de capital riesgo, las ECR para pymes. Y bueno, es cuestión de apostar por ello y ver en qué medidas se puede hacer realidad esas expectativas que tenemos. Y hay que seguir potenciando, insistiendo, en explotar la captación de fondos en los mercados de capitales, la desintermediación financiera de la empresa española, no solo de la pequeña y la mediana, la grande también, es excesivo, insisto, y en estos momentos peligroso, ya desde hace un tiempo, la excesiva dependencia de la financiación bancaria. Para las pequeñas empresas, reforzar los canales alternativos, mayor implicación de las sociedades de garantía recíproca, que no han funcionado mal en España, pero que admiten naturalmente desarrollo. Y es uno de los pocos clavos ardiendo a los que podemos agarrarnos, y quizá la generalización del Spain Startup con Investment Fund a otras alternativas, replicando cosas que sabemos que funcionan bien en otros países. Y desde luego, mecanismos para compartir riesgos, de risk sharing. En materia de los nuevos instrumentos que se están desarrollando para las pequeñas y medianas empresas, tienen ustedes ahí las líneas que ya he mencionado, con algunas de sus connotaciones. Estamos simplemente desarrollando las herramientas básicas, pero estamos en el quinto año de la crisis y todos estos desarrollos son muy lentos. Sabemos, sin embargo, que en otros países han funcionado muy bien o están funcionando razonablemente bien. Por lentos que sean estos desarrollos, no tenemos más remedio que apostar por ellos desde el primer día que se plantean, siempre y cuando su formulación sea verosímil. Por ejemplo, en el caso del Spain Startup con Investment Fund, tienen ustedes ahí su descripción, una dotación de 40 millones de euros que se aportan por partes iguales por ENISA e inversores especializados. Es fundamental que más allá de las instituciones aparezcan inversores especializados, inversores que tienen su dinero expresamente dedicado para repartirlo entre 10 o 20 buenas ideas en la confianza de que dos de esas 10 o 20 buenas ideas les compensen con creces de lo que van a perder y ya lo saben en las que no van a prosperar. Es así de sencillo el concepto de financiación a riesgo, de venture capital o de capital semilla. De manera que se conceden a través de este ENISA a palanca adicionalmente esas aportaciones de los privados, conceden préstamos participativos, que es una figura española adaptada a España y desarrollada ampliamente en España y que no ha funcionado mal desde las épocas de la reconversión industrial en los 80 y además, bueno, con marchamos de calidad el Instituto de Empresa Business School elabora los criterios de selección, hace el scoring necesario de los proyectos. De manera que no se cuela cualquiera que ponga en riesgo al conjunto del mecanismo. Bueno, y entre esos socios inversores están las sociedades de capital riesgo a las que ya he mencionado y los Business Angels individuales. Hay más de los que nos creemos, pero hay que convencerles naturalmente, ¿no? Y es un fondo que ya está operativo desde finales del año pasado. En materia de financiación institucional hay iniciativas muy interesantes que vienen de Bruselas. No se ha aludido a ellas anteriormente, pero se ha hablado de los cientos, de miles, de millones de euros que hay para financiar iniciativas empresariales en Europa. Pero esos euros están atrapados en unos fondos estructurales cuya lógica es la de la subvención. Son fondos que se dan casi y generalmente a fondo perdido. Mala idea en el siglo XXI. No funciona. Esos fondos hay que reciclarlos. Es como las becas que el Estado le manda a sus ciudadanos para que estudien una carrera. Las tienen que devolver, aunque sean sin intereses, aunque sean años después cuando tengan un trabajo estable, pero las devuelven y con eso financian a nuevos estudiantes y todos, todos, lo aseguro, tan contentos. Pues se han socializado en esa cultura del reciclaje de fondos que lo necesitamos más que nunca. No hay dinero, decía el jefe de gabinete del comisario, pero si reciclamos el poco dinero que tenemos lo multiplicamos. Y ese es el milagro del pan, de los panes y los peces que necesitamos en estos momentos. El programa Jeremy está destinado exclusivamente a través de la estructuración financiera de los fondos europeos que se reciclan y que se complementan con inversores privados en las estructuras financieras que se crean para las micro hasta las medianas empresas. Una micro es una empresa de menos de 10, una mediana es una empresa de entre 50 y 249. Existen alternativas. ¿Por qué no funciona Jeremy todo lo bien que debiera de funcionar? Que está funcionando en Andalucía, en Canarias, en Cataluña. Porque todavía las autoridades regionales españolas son muy celosas de esos fondos estructurales a fondo perdido. Y les cuesta hacer esa transición que deben iniciar, en mi opinión, cuanto antes. Ahí tienen ustedes un poco la operativa y tal, no me detendré en ello. La experiencia de Jeremy, ICO, aparte de promociones por ICO y por Andalucía, en la que entran grandes entidades financieras e inversores privados también, fondos de capital riesgo, creando toda una estructuración que está bien controlada desde el Banco Europeo de Inversiones al que tanto se invoca y que está haciendo una labor callada en esta materia, en los fondos Jessica, por ejemplo, que es la misma idea de reciclaje de fondos pero para proyectos de sostenibilidad y eficiencia energética en entornos urbanos. Y me voy a permitir terminar esta intervención hablando de algo que es muy alternativo si ustedes quieren. Cloudfunding es la financiación en base a multitudes. Es lo que en la España del siglo XIX y principios del siglo XX llamamos suscripción popular. Vean ustedes en las plazas de los pueblos y las ciudades la de monumentos a las figuras de la patria que se han elevado por suscripción popular. Todo el mundo da un poquito de dinero y al final tenemos un pedazo de monumento. Bueno, la cuestión ahora no es hacer monumentos a los próceres de la patria, sino ayudar a los jóvenes emprendedores a que lancen su proyecto. Bien a fondo perdido 50 euros, 30 euros, si la idea nos gusta y nos convence lo que dice ese emprendedor alternativo o bien convirtiéndonos en microinversores con una estructura adecuada. Y por lo tanto tenemos ahí elementos muy distintivos de lo que normalmente entendemos como financiación empresarial. Estoy hablando más del emprendimiento que de la empresa consolidada, porque hay dividendos materiales e inmateriales. El corazón rebosa de alegría cuando esa apuesta que hemos hecho por 30 euros va bien y crea empleo. Y no queremos más, nos damos por satisfechos con eso. Se dispersa el riesgo, un problema enorme y además se genera un activo de confianza. Voy más allá, el crowdfunding se puede estructurar haciendo lo que yo llamo social clubs, locales, de foco local pero de ambición global. Social club, ¿qué es un social club? Es un grupo de 40, 50, 100 microinversores que crean una sociedad, desarrollan un proyecto, incluso lo subarriendan, por así decirlo, ¿no? O lo arriendan a jóvenes empresarios que sin ser propietarios del proyecto sí sepan sacarlo adelante, profesionales, motivados y entusiasmados, ¿no? Y además estos 40, 50 o 100 microinversores tienen un círculo personal o familiar que al final crean una comunidad, un club social en un pequeño pueblo y no viven allí, van los fines de semana o van otro día porque ya hay mucha gente jubilada que estaría encantada de participar en este mientras las cosas vayan bien, ¿no? y asisten a las múltiples actividades de todo tipo, productivas, de bienes, de servicios y los adquieren bien in situ, el fin de semana que se desplazan o el miércoles por la tarde que se desplazan o bien a través del e-commerce. De nuevo, potenciamos las ventajas de esos mecanismos de financiación micro y pequeñas empresas privadas concesionarias de lo que ya es una realidad seguramente desordenada pero que se va a ordenar por un imperativo de eficiencia y de servicio a la sociedad, de la externalización de servicios de las administraciones públicas. Las administraciones públicas harán muy mal en privatizar servicios públicos que vengan a subvenir fallos de mercado que el privado nunca puede hacer pero harán muy bien en externalizar su gestión, su provisión al mejor arrendatario posible al que podrán sustituir cuando haya una queja de la encuesta de calidad de los clientes con ventaja respecto a las estructuras actuales y harán muy bien en atender a su principal prioridad en estos momentos que es el abastecimiento de servicios públicos manteniendo al mismo tiempo la consolidación de sus finanzas. Los canales tradicionales se están espabilando y no quiero hacer publicidad de una entidad que ahora ya está muy implantada en la región pero también están arrancando líneas dedicadas a los microemprendedores basadas en la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental. ¿Qué les puedo decir yo que no les haya dicho ya el representante de la comisión sobre el nuevo foco en el desarrollo rural? Va a ser importantísimo en buena hora y solo podemos congratularnos de ello. España ha sido discípulo aventajado del programa precedente líder en particular que ha venido a absorber un 11% aproximadamente de los recursos totales destinados en el programa precedente a la envolvente agrícola. Los importes van a ser los mismos para el nuevo periodo 100.000 millones básicamente. España recibió entonces 8.000 millones de euros un 8% aproximadamente pero hizo un buen uso del líder en todo ese periodo y el líder hoy está llamado a tener un protagonismo especial consolidando a todos los fondos estructurales con el protagonismo del FEADER y introduciendo esa idea de reciclaje de los fondos estructurales que son inagotables desde esa lógica mientras que serían finitos desde la otra. El nuevo periodo de programación tiene muchas medidas que interpelan directamente a ese más allá de la agricultura sin dejar de potenciarla y a ese emprendimiento joven o no joven y por lo tanto hay que estar muy, muy atento a cómo se va a estructurar todo este elemento. Muchas gracias. Adiós.